La ausencia de Miguel Lallón para la Copa Oro llamó la atención. El defensa no fue considerado con la selección mexicana y es él quien revela la razón, tenía un tumor maligno. Con un vídeo publicado en su cuenta de Twitter y con ayuda de Rayados reveló que tras hacerse un chequeo general le detectaron a tiempo un tumor cancerígeno que pudo ser removido gracias a una cirugía. Empezó a surgir la duda de que no era un quiste y era un tumor, pero cuando te mencionan la palabra tumor y que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno, estábamos hablando de un cáncer, al final el diagnóstico que se tuvo que remover el tumor completo y gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer pero ya está curado.